delincuencia que está tomando unos rumbos ya de las grandes capitales del mundo que tienen delincuencia de ese tipo a lo México. Ayer, un pintor de la zona de Madeja, conocido como Reinaldo Marte García, que fue investigado por la policía con respecto al robo que se hiciera al almacén Juan María García y que hablábamos ayer que él daba una recompensa de 100 mil pesos a quien diera información. Este señor, mírenlo en las condiciones en que lo dejaron. Unos desaprensivos que fueron y lo buscaron a su casa, lo secuestraron, lo llevaron a la salida de Villa Tapia, le dieron esta golpiza diciéndole que le buscara el dinero del robo que se hiciera en el almacén Juan María García. Ayer, la junta de vecinos de Madeja hablaron de la seriedad de este señor y él nos narra cómo sucedieron todos estos hechos. Vamos a ver en el 7, primero a ellos, y después vamos a ver, señor director, en el 8, el robo de Juan María García. Soy el presidente de la junta de vecinos María Gómez de Madeja adentro. Nosotros como comunitar estamos indignados porque conocemos estas familias que son familias decentes, trabajadoras y hoy quieren hacer de las personas que son inocentes, quieren hacer culpables. Nosotros queremos que se haga justicia, pero es una justicia transparente, que se investigue bien el hecho, para que estas personas lo dejen tranquilos, lo dejen trabajar. Eso es de parte de la comunidad de Madeja adentro. Y cualquier cosa que le pase a este señor, responsabilizamos a los dueños del negocio donde robaron, porque no sabemos cómo vinieron a hacer esto a este señor, vinieron a buscarlo aquí y le dieron un golpe, le dieron un tiro, lo dejaron para ella casi muerto. Eso fue el sábado. Entonces queremos que se aclare la situación, que la policía investigue como debe de investigar. Pero una investigación que sea responsable y una investigación que sea transparente. Eso es lo que exigimos como comunidad. Aquí estamos representando las diferentes instituciones que forman la comunidad. Él es presidente de la asamblea, tenemos también por aquí a la junta de vecinos que somos nosotros y también más personas de la comunidad. Nos pueden observar que están aquí apoyando a esta familia, para que todo sea aclarecido y la cosa quede en clara. ¿Qué su nombre es? Yo, Maris Luna, presidente de la Junta de Vecinos de Madeja adentro. ¿Qué es el nombre suyo? Reinaldo Maris García. Explíqueme, ¿qué fue lo que sucedió con usted? Óigame, ahí se metían en el frente. Yo estaba pintando en el frente. Yo tengo que venir con eso. ¿Con qué? Porque yo lo que soy es pintor y que me he metido, me he metido en una pintura, así mismo. ¿De qué lo acusan a usted? Yo diría que ellos están pensando algo contra mí. Yo no tengo que ir nada con eso porque la policía vino aquí, me llevó, me investigaron. Váyese, porque tú no tienes que ir de eso. Se le puede ir para su casa. Entonces, sábado, yo estaba por ahí en un señor buscando una leña y suben cinco individuos. No le vi de la cara a ninguno porque inmediatamente me taparon. Yo la madre y que decían, denle para Villatapia, para allá. Cuando me... Métanme para la izquierda, una calle en Beiza, por ahí, después del cementerio. Que para allá lo matamos y lo dejamos botado. Digo, hagan lo que ustedes quieran ya, porque ustedes saben que yo no sé de eso, ni tengo nada que decir, porque ya la policía investigó. Si yo hubiera tenido algo que decir de eso, la policía me investigó y me dejandí. Y yo seguí trabajando. Entonces ellos aparecían en el sábado, ellos todos descalabrados. ¿Y por qué lo acusan a ustedes? Yo no sé. ¿Tienen algún...? Y yo tengo la ropa, les dice la policía con la ropa que yo pinto y todo, y ahí está. Yo tengo... Nunca en mi vida he tenido nada con nadie. Nunca en mi vida. Fue salir a preguntarle a la comunidad. Esa zona de la Caperuza entera, que yo la pinto a todos los millonarios, para allá ver, yo la pinto para allá, le hice paulismo. Ay, doctor Izafadín, a la gente de la cabaña de Ixaya. El doctor Luis Aymanz, la doctora Rebeca. ¿Qué autores hija, la autoridad? No, que se investigue, para que lo que sea, o lo que sea, que me dejen tranquilo, que yo lo que quiero trabajar, porque estamos en su sobra con la familia. Y los vecinos y la comunidad, tanto en el mundo incómodo con eso. ¿El nombre suyo? Reynaldo Máñez de Ixaya. Vamos a ver ahora el video del robo. ¿Por qué? Porque si la policía estaba investigando a este señor, en base a la descripción, a lo que vemos en las cámaras, eso se ve que no es un señor mayor como este, que es el que ejecutó este robo, es una persona joven, que para nada coincide con la descripción de este señor, residente en Madeja. Vamos a ver el video, señor director del robo. Gracias. 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 Gracias.